Por una parte, los contratos ocasionales y nombramientos provisionales que fueron identificados siguen su proceso de desvinculación. Con el actual proceso de optimización, se han identificado adicionalmente 900 plazas de servidores que están en la estructura de apoyo, los cuales también serían susceptibles de terminación. Eso se va a ir ajustando una vez que tengamos el proceso de implementación de las fusiones. Con la prioridad o con el orden de prelación, primero los contratos ocasionales, luego los nombramientos provisionales y quienes están amparados por la ley de un nombramiento, en el caso que sucediera, serán indemnizados de acuerdo a la ley. Consolidando las cuentas y revelando las cifras y descubriendo aquellos espacios donde éstas estaban escondidas, llegamos a determinar que el nivel de deuda que tenía el Ecuador estaba ligeramente por encima de los 60 mil millones de dólares. Pero para, de alguna manera, tomar conciencia de lo que esto significa, es el equivalente a que cada ecuatoriano que nace hoy, nace debiendo 18 mil dólares.